Hola que tal amigos, bienvenidos a este video numero 10 del curso de MBS con Codeigniter El dia de hoy vamos a estar viendo lo que son los modelos y como vamos a implementarlos en lo que estamos haciendo Entonces, hasta el momento ya tenemos un formulario de registro, ya esta mandando los datos al controlador de registro Y de igual manera en el video anterior vimos migraciones, para lo cual ya tenemos una tabla lista para empezar a ingresar registros Que en este caso es la tabla de usuarios, entonces el dia de hoy vamos a hacer un modelo para poder ingresar estos datos ahora si a la base Entonces, nos vamos a dirigir a nuestro proyecto, recuerden aquí esta nuestro controlador de registro Y lo que hace, pues básicamente es que cuando le da submit, llega al controlador de registro, pero a la función create Y aquí ya estamos recogiendo lo que son los datos del formulario Ahorita no los vamos a validar, simplemente vamos a mandarlos así Ok, vamos a ingresarlos así como llegan Entonces, vamos a hacer el modelo primero Codeigniter ya pone una carpeta aquí en application que se llama models Entonces dentro de esta vamos a ingresar nuestros modelos Entonces hacemos un nuevo archivo que se llame users.php Que como obviamente estamos haciendo registros de usuarios, pues utilizamos un modelo que se llame usuarios Entonces aquí vamos a poner todo lo que tenga que ver con el usuario Entonces, los modelos en Codeigniter básicamente son clases Que en donde nosotros vamos a poder escribir métodos de SQL Es decir, vamos a insertar datos, actualizar datos Si necesitamos hacer una consulta de un usuario, pues la podemos jalar desde aquí, etc. Entonces, cada método aquí de la clase va a ser un, digamos una acción Entonces, vamos a hacer la clase que se llame users Y extendemos de CI model Ok, entonces Aquí podemos hacer un método constructor Primeramente para cargar la base de datos Entonces, vamos a decirle Function Construct Y aquí podemos meter, bueno cargar En este caso utilizamos this load Database Para cargar nuestra base de datos Recuerden que esto obviamente ya está configurado Ya lo vimos en el video de base de datos Como configurar nuestra La base de datos de nuestra aplicación Entonces, ya está funcionando Ya está integrada con la base de datos de la tabla de acá Ahora, pues vamos a tener que agarrar esta tabla de usuarios Y ingresar los datos Entonces, vamos a hacer una nueva función pública Que se llame create ¿No? Para especificar que se va a crear un usuario Entonces Esta función create Obviamente para insertar datos en la tabla Necesitamos los datos Entonces, vamos a ponerle aquí datos Ok Que recibe como parámetro los datos Entonces Ahora vamos a invocar desde aquí Vamos a invocar esa función ¿Cómo es que lo hacemos? Primero en el constructor de nuestro controlador Ponemos this load model Y especificamos el nombre del controlador En este caso como es users Pues le ponemos users Ok Ahora ¿Cómo lo llamamos? Aquí ya lo estamos cargando esta clase Y ahora sí podemos usarla Entonces Dentro de create Aquí recuerden que ya tenemos los datos Vamos a decirle This Users Así como Como lo escribimos aquí Igualito Users Y A partir de aquí ya podemos llamar a nuestros métodos Entonces O sea Ya podemos llamar a create Entonces ponemos This users Create Y obviamente le tenemos que pasar los datos Aquí para no pasarlo uno por uno Podemos hacer Un array Vamos a ponerle data Igual array Y dentro vamos a poner Ya los datos listos Para que los inserte Ok De igual manera O sea Tendríamos que validarlos en el modelo Pero para no tardarnos Ahorita vamos a A ya darlos así directamente Entonces Necesitamos Establecer aquí en el array Las llaves específicas De nuestra tabla En este caso es Nombre usuario Correo Contrasena Y nada más Ok Entonces nombre Usuario Correo Y contrasena Y pues le tenemos que pasar Los datos En este caso Vamos aquí a darle los datos En Ya están en las variables Los datos Entonces simplemente Username Coma Ponemos email Y aquí Password Ok Password Entonces listo Ya tenemos construido nuestro array Y se lo vamos a pasar como parámetro Entonces le ponemos aquí data Ahora Ahora va a ejecutar la función create Del modelo Obviamente no lo hemos escrito Ahora Para ya ingresar datos En la base En la base de datos Vamos a hacer Uso de query builder Esta es una clase Que ya tiene Codeigniter Por default Entonces no Si tú ya cargaste En este caso En la base de datos Pues ya Digamos que se carga sola Entonces no es necesario Que la carguemos manualmente Ahora Esta query builder class Ya trae muchos métodos Para poder manipular los datos Es una especie como de Si se le puede llamar ORM Pero muy sencillito Entonces Nos va a evitar Que nosotros estemos metiendo SQL así puro También tiene funciones Obviamente para meter SQL así Nativo Pero es muy recomendable Que pues usemos Lo que nos da Codeigniter Para evitar pues Pues tener que trabajar doble Si tú quisieras pasar datos Así SQL puro Pues tendrías que hacer Otro procedimiento De seguridad Tal vez pasa Preparar las consultas Etcétera ¿No? Entonces Esta clase Digamos que al usar Estos métodos Que nos ponen aquí Pues ya Vienen de cierta manera O sea ya filtran Esas sentencias Ya las preparan Entonces Nos evitamos Estar escribiendo Más código Entonces vamos a usar Procuren siempre Usar esta clase Salvo que No puedan hacerlo No sé Pues ya usan SQL Entonces Vamos aquí Ya trae uno Para insertar datos Inserting data Entonces Nos dice que mandemos Un array Como segundo parámetro Y aquí especificamos El nombre de la tabla Como pueden darse cuenta Aquí genera SQL O sea no tiene mayor ciencia Esto va a generar SQL Entonces Vamos a hacerlo Como nos dice aquí Entonces Para llamar a eso Pues ya tenemos El método DisDB Insert Especificamos el nombre De la tabla Que se llama Usuarios Usuarios Y como segundo parámetro Le pasamos los datos Entonces los ponemos aquí Ok Entonces podemos hacer Un if aquí Para decirle Que si no Se ingresaron Los datos Pues podemos Aquí vamos a hacerlo Algo muy rápido Vamos a decirle Que retorne falso No vamos a hacer Control de excepciones Ahorita Entonces Vamos a hacerlo así Y en dado caso Que no entre al if Pues va a regresar Un verdadero De que los datos Fueron insertados Entonces Vamos aquí a recargar A ver si nos ha dado Algún error Ahorita pues no Lo hemos ejecutado Pero bueno Entonces ya tenemos así Muy sencillo Ya tenemos nuestra función Create Nos vamos a quedar A registro Y aquí de igual forma Podemos Al ejecutar esto Podemos decirle Que si en este caso Regresa un verdadero Simplemente ponemos If Y lo ponemos adentro Si es verdadero O no Vamos a ponerle Que si regresa falso Le tenemos que mandar Un mensaje Ok Entonces Podemos hacerlo Con una redirección En este caso Y una flash data Que lo vamos a ver Más adelante Pero ahorita vamos a hacer Este método Que es simplemente Volviendo a cargar la vista Ok Entonces le ponemos Disload view Y le decimos El nombre de la vista Que en este caso Como estamos trabajando En registro Pues nuestra vista Se llama registro Que ya está aquí Entonces Le decimos Que cargue registro Ok Y podemos aquí Especificar Una variable Tal vez Para que mande un mensaje Que diga Eh Ocurrió Un error Al Ingresar Los datos Intente Más tarde ¿No? Un mensajito aquí Y Lo pasamos Como segundo parámetro Así pasamos los datos A la vista Y esto es en el caso De que Haya ocurrido Algún error Ahora Si no ocurrió Obviamente no entro al if Entonces tenemos que De igual manera Retornar un mensaje ¿No? Entonces vamos a copiar esto Porque es lo mismo Y Eh Aquí podemos Darle un mensaje Simplemente que diga Eh Registrado Correctamente Ok Y pues Obviamente se pasa Como parámetro Ahora Tenemos que irnos A nuestra vista De registro Que aquí está Que tenemos Nada más El formulario Entonces tenemos Que ponerle aquí Un Una comparación Primero tenemos que ver Si existe la variable En este caso Recuerden que la variable Se llama MSG Que es como Le especificamos aquí Entonces se llama MSG Entonces le decimos Que si existe la variable Eh Imprima la variable De lo contrario Que deje Vacío ¿No? Que sea un string vacío Esto es importante Que lo hagamos Porque Si nosotros Así de una Nada más Imprimeamos MSG Pues mandaría un error Porque no existiría Esa variable Entonces por eso Hacemos el iset Para comprobar Si existe Si no Pues lo dejamos Así en blanco Entonces Ya tenemos aquí Debería ya de aparecer Nuestro mensaje Ahora Eh Si nos ponemos aquí Analizar un poco Esta vista Hay un Como estamos recargando La vista O sea Obviamente Tenemos que Mandar todos los datos Que se impriman aquí Es decir MSG Si vemos aquí También tenemos El tema de los menús Ahorita todavía No hemos visto Templates Entonces Vamos Vamos a tener que Volver a pasar En este caso Los ítems Bueno El helper Que ya nos arme el menú Para que pueda Bueno Tenga esos datos Del helper Recuerden que regresa Un Un arreglo Con todos los Los menús Para que los impriman Si no nos va a mandar Un error Va a decir que no existe Menú De hecho aquí Si Vamos a probar Para que vean Entonces Guardamos Vamos a registrar Un usuario Luis 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 Arroba Gmail .com Ok Y una contraseña 1,2,3,4 1,2,3,4 Enviamos datos Y ya ven lo que dice Lo que les digo Dice Que no está definida Menú ¿Por qué? Porque pues Menú No le estamos mandando Entonces Para evitar esto Podemos aquí Desde De arribita Desde aquí Podemos aquí Ponerle Data Menú En este caso Tendría que ser Lo mismo de aquí ¿No? Mandamos a llamar Al helper Que recuerden Que regresa Lo que es La estructura Del menú En un array Entonces Así de simple Recargamos Y nos dice Que no puede Convertir En este caso Parece que tenemos Aquí un error De la base de datos ¿No? Entonces Vamos a revisar Que es lo que está fallando Aquí al parecer Se está mandando Otra cosa Ok Es que Hay un conflicto Aquí Porque Trata de enviar Menú Y es esta Que tenemos Aquí Entonces Vamos Para que no Existe aquí Un conflicto O sea Porque Si se dan cuenta Estamos mandando Data Que aquí La tenemos En array Pero Aquí Nuevamente Estamos poniendo Data Que Inserte Es como Aquí le estamos Haciendo como Que meta Otra llave Que se llame Menú Y obviamente Con el array O sea El array De todo El menú Entonces Aquí podemos Renombrar Vamos a ponerle Datos Y enviamos Aquí A la función Como datos Entonces Ya no tendría Que haber Conflicto Recargamos Ya no hay Ningún conflicto Y nos manda El mensaje Registrado Correctamente Vamos a revisar Nuestra base Recargamos Tenemos Aquí como Estuvimos haciendo Refresh Pues lo inserto Dos veces Pero ya Si se dan cuenta Ya se encuentra Aquí registrado Entonces Una de las cosas Importantes Aquí es que No pasamos Status Ni rango Vamos a hacerlo Porque igual Igual lo podríamos Configurar En nuestra Base de datos Que lo pongan Por default Pero bueno Vamos a hacerlo Ya desde aquí Entonces nos vamos A nuestro Modelo Podemos Tal vez hasta Reescribir Nuevamente Vamos a hacerlo Aquí rápidamente Reescribimos El array Para ingresar Esos dos datos Entonces Podríamos Decirle aquí Que No sé Por ejemplo Nombre Usuario Básicamente Va a ser lo mismo De aquí Entonces Copiamos Esto Lo ponemos Acá Y aquí Obviamente Tendría que ser Datos Recuerden que es Un array Entonces Como nombre Usuario Llega Lo mismito De acá Que es datos Aquí igual Correo Y aquí es datos Contraseña Y agregamos Los otros Que es Status Parece que sí Status Y range Ok El status Le ponemos activo Vamos a manejarlo Como uno Y rango Lo vamos a manejar Como En este caso Como este va a ser Administrador Podemos darle dos ¿No? O sea Los usuarios Lo vamos a manejar Como uno Los usuarios Normales Y ya los Administrador Como dos Entonces Así lo ponemos Y ya Bueno Aquí ya estaré Insertando Ahora sí Correctamente Entonces ¿Qué les parece Si probamos Aquí haciendo Un nuevo registro? Entonces Vamos aquí a hacer Que se llame Juan Juan Arroba Gmail Punto Com Y unos Tres Cuatro De contraseña Enviamos los datos Registrado Correctamente Revisamos Y ya se encuentra Juan aquí Pero ahora sí Metió el status Y el rango Entonces Si se dan cuenta Realmente es muy Muy fácil Ya con La clase Del Query Builder Simplemente Pasamos aquí La raya Con todos Nuestros datos Y Pues lo inserta ¿No? Entonces Así es como funcionan Los modelos Obviamente Ya más adelante Vamos a estar viendo Todo el tema De inserciones Actualizaciones Borrar datos Consultas Etcétera Pero bueno Ya se dieron cuenta Más o menos Cómo es que trabaja Codeigniter Con ellos Entonces Hasta aquí Vamos a dejar este video Espero que te estén sirviendo Si te gusta Suscríbete Y no olvides Compartir Estos videos Para que le lleguen A más personas Muchas gracias Y nos vemos Chao